¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Hoy vamos a trabajar bien bonito y sobre todo es un tema súper importante. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a tonar una linda canción para comenzar el día con alegría. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Nos saludamos todos para comenzar. Es un hermoso día para disfrutar. Yo soy tu maestra y vamos a comenzar. Hoy vamos a platicar de algo súper importante, que es la prevención de enfermedades. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos para cuidar de no enfermarnos? Con esta canción que vamos a escuchar, nos ayuda a hacer una de las cosas más importantes, que es lavar nuestras manos, ¿sale? Es una canción súper cortita y muy facilita. Y la podemos cantar cuando nos las aprendamos, cuando estemos lavando nuestras manos, ¿sale? Bueno, vamos a escucharla. Lavarse, lavarse, lavarse las manos, lavarse, lavarse las manos, con agua y con jabón. Lavarse, lavarse las manos, lavarse, lavarse las manos, y así está mejor. ¿Ya vieron que está bien fácil? Podemos utilizarla. Lavarnos, lavarnos las manos, lavarnos, lavarnos las manos, lavarnos con agua y con jabón. Lavarnos, lavarnos las manos, lavarnos, lavarnos las manos, lavarnos con agua y con jabón. ¿Y listo? Bien lindas nuestras manos. Bueno, ¿pero qué es prevenir enfermedades? Es cuidarnos y cuidar que no entren bichitos invisibles a nuestro organismo. Una de las principales formas para prevenirlo es lavarse las manos. Otra, cepillarse los dientes. Muy bien, bañarse todos los días. Comer sanamente, excelente. Son muy buenas, de verdad. Y para eso, tenemos que seguir todas esas recomendaciones. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes van a decir, sí, sí, son buenas para nuestro organismo, para prevenir enfermedades. O si no, no se ayudan en nada, ¿verdad? ¿Están listos? Ok, vamos a empezar. Muy bien. Bueno, vamos a ver la primera imagen. ¡Bien! ¡Excelente! No sé que todos los días es una excelente idea para estar sanos. Vamos con otra. Los alimentos chatarra no son muy nutritivos, así que no creo que nos ayuden a prevenir enfermedades. Vamos con otra. ¡Excelente! ¡Lagarse las manos! Muy bien. Vamos con una madre. ¡Excelente! Tomar a la madre es una excelente idea para mantenerse sanos. Son muy buenos, ¿eh? Qué bueno que sepan aprender a cuidarse ustedes mismos. Cada día son niños más grandes y muy inteligentes. Y muy bien, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que es bien importante prevenir enfermedades. Y eso también nos corresponde a nosotros. Y cada vez aprenden más a cuidarse solitos. Bueno, les mando un beso enorme y un abrazo, un abrazo del corazón. Nos vemos pronto. ¡Bye! ¡Bye!